Y ahora para ustedes, amantes de la salsa, desde Nueva York, un homenaje al PIP, el Combo Rodríguez, con el grupo Galén, el Salón. ¡Aplausos! Y arranque de luz y fuerte, y si la viera, cómo se pone, cómo se pone esa bandolera, peleándome a donde quiera, a donde quiera de esa manera. ¡Ay, meneame la cura, Ramón! ¡Ay, meneame la cura, Ramón! ¡Ay, meneame la cura, Ramón! ¡Ay, meneame la cura! ¡Ay, meneame la cura, Ramón! Ay, meneame, ay, meneame, ay, meneame la cuna Ay, meneame, de lo que quiero es jugar allá Ay, meneame, si no menea la cuna Ay, meneame, yo me voy a descansar Ay, meneame, ese niño si es mi hielo Ay, meneame, no lo puedo controlar Ay, meneame, estamos cantando Arriba mi gente Arriba, arriba, arriba Arriba todo lo mayor Venga mi gente Para el tipo de alegre Eso puede ser inmenso Ay, menea, menea, ese gran solero Y todo el mundo con la clave que se sienta Que se sienta en Nueva York Ahí nada más Ahí nada más No oigo la clave Yo la quiero oír Que se sienta esa clave Maricón Catalina, 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 catalina Con el embrujo de tu tambor Siente el mundo gran emoción Catalina, 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 catalina Catalina, catalina, catalina de mi vida Replica bien tu tambor Catalina, 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 catalina El eco del tambor envuelto en la brisa Parece decir, catalina, catalina, catalina Ay, catalina, 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 catalina Arriba Solero, no cambiles tu sol Solero Como quiero mambo ni mugalú Solero, no cambiles tu sol Solero Como quiero escuarachar Solero, no cambiles tu sol Sonero, 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 yo canto hoy Sonero, 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 sonero Un homenaje con el grupo Galé, de verdad que para el grupo Galé Sonero, 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 son ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!